Aún sin poder Tu santo rostro contemplar Y aunque tu trono arriba en los cielos Lejos parece estar Aún sin poder La herida de tus manos toca Aire mi alma un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se llegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo Es aquel escogido por Dios Eres el único y cierto camino Hasta su corazón Moriste en la cruz Resucitaste y hoy vives de mí Resiste al pecado y la muerte Y ahora soy libre al fin Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se llegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se llegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo siempre creeré en ti Aunque se llegue el mundo a creer No dejaré mi voz no perder Y hoy te voy a existir Gracias por ver el video